Amigos de Zona Franca, como siempre un gusto saludarlos para los picks de la NFL, ya estamos llegando a la semana dieciséis y solamente nos restan tres semanas de temporada regular en el deporte más bonito del mundo. Y bueno, la semana pasada tuvimos más aciertos en que las semanas anteriores porque ya va tomando forma el camino a los playoffs y bueno, destacar por supuesto la paliza que le pusieron el equipo, el equipo de los que iniciaron justamente la jornada pasada que fue los Raiders, sesenta y tres a veintiuno a los Chargers, ya ganaban cuarenta y nueve cero en la primera mitad del juego, entonces de verdad se está poniendo interesante este cierre de la NFL. Por lo pronto mencionar ya los picks de la semana dieciséis, los Rams de Los Ángeles que estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans, los Rams vienen de ganar, entonces yo creo que van a tener bastante confianza, yo considero que se llevan este juego por una diferencia mayor a siete puntos, los acereros de Pittsburgh que no ven la suya y que han estado cayendo de manera dramática en esta campaña, van a enfrentar a los Bengals en un duelo divisional el norte de la conferencia americana, ya con Mason Rudolph como su mariscal de campo anunciado esta semana justamente, yo pienso que los Bengals se van a llevar la victoria por más de catorce puntos, por como ha estado jugando los acereros, en el caso de los Chargers y los Bills, los Chargers vienen de ser vapuleados por los Raiders, aquí los Bills vienen levantando muy bien esta campaña, acaban de tener una buena victoria, los Bills se llevan este partido por una diferencia de veintiún puntos, vámonos a aventurar con este resultado, los Jets que no pudieron anotar un solo punto en la jornada anterior se estarán midiendo ante Washington, estos dos equipos con una campaña complicada, creo que Washington se puede llevar la victoria por más de siete puntos, los vikingos de Minnesota que estarán enfrentando a los Leones de Detroit, este juego lo veo más para los Leones con una diferencia de mayor a siete puntos, los Tejanos y los Browns, este duelo bastante interesante, los Browns que todavía están buscando y peleando en el norte de la conferencia americana, yo creo que este juego se lo van a llevar los Tejanos, los de la conferencia, los de este equipo de Texas, yo creo que con una diferencia mayor a siete puntos, los Panthers que no han tenido su mejor semana hace unos días, van a estar enfrentando a los Packers, los Packers se llevan esta victoria por más de catorce puntos, los Titanes que vienen también de un juego complicado ante los Seahawks que están aferrándose a los lugares, a los lugares de playoffs y que vencieron a los, a las águilas de Philadelphia, Seahawks se lleva la victoria en este juego, una diferencia de siete, menos de catorce, los Falcons que están anotando poco ante los Colts, los Colts vienen de derrotar a Pittsburgh, yo pienso que este juego se lo llevan los Colts con una diferencia de siete puntos, en el caso de los Bucaneros y los Jaguares, bastante complicado para los Jaguares porque tienen en duda a Trevor Lawrence, yo creo que Bucaneros se lleva la victoria con una diferencia de siete puntos, los Delfines que estarán enfrentando a los Vaqueros de Dallas que sufrieron esta derrota ante los Bills de Buffalo, este juego es bastante parejo, de hecho lo consideraríamos o es el juego de la semana para los picks de zona franca, este juego pienso que se lo terminarán llevando los Delfines de Miami, vamos a ver porque los Cowboys venían muy bien con su ofensiva, este juego no va a ser mayor, una diferencia mayor a catorce puntos, yo lo veo bastante cerrado, van a ser menos de catorce puntos en favor de los Dolphins, los Osos de Chicago ante los Cardinals, este juego también bastante cerrado, complicado, yo veo la victoria para los Cardinales que estarán en casa con una diferencia de siete puntos, Broncos y Patriotas, aquí los Patriotas habían tenido una victoria ante Pittsburgh, después regresan a las andadas la semana anterior ante los jefes de Kansas City, yo pienso que Broncos se va a llevar la victoria con más de catorce puntos, los jefes y los Raiders, este juego bastante interesante, nada más porque ya asignamos un juego de la semana en zona franca, pero este puede ser el segundo juego de la semana en los picks de la NFL, yo pienso que los Chiefs se van a terminar llevando la victoria con más de siete. Las Águilas de Filadelfia, las últimas tres semanas le aposté a las Águilas de Filadelfia y me fallaron, van ante los Gigantes de Nueva York, nos vamos a arriesgar otra vez porque los Gigantes es un rival que pudiera decirse a modo, entonces las Águilas de Filadelfia, ahora sí, en esta cuarta, en este cuarto intento se van a llevar la victoria y van a romper esa racha negativa de tres derrotas con más de catorce puntos. Y en el juego que cierra la semana, los 49ers se van a estar enfrentando ante los Ravers de Baltimore, este juego está bastante, bastante interesante, así que esta semana ya previa al cierre de campaña regular tiene enfrentamientos importantes, este sí es difícil, le voy a tener que pensar un poquito, pero bueno, vámonos con los Niners que se van a llevar la victoria por más de catorce puntos. Así los picks de esta semana, dieciséis, ya prácticamente nos estamos enfilando al final de la campaña y esperemos que les vaya muy bien esta semana, nosotros nos vemos la próxima aquí en Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!